Baby, yo te espero Tú tienes colapso, ya te pide Yeah, el AP bebé Dímelo 7 Baby, I miss you Let me give you un besito I'ma drive to your house, es ni calladita Through the window, cause I need you Sabes que yo pues, ya no me quito I'm dumb, ya borré todos los culitos I'm for real, yo quiero todo contigo Las cosas que dicen de mí, eso ya es el pasado No estoy orgullosa de eso, pero ¿qué le hago? Me apliqué con todo nomás pa' que vieras Como esta bandida se pone correa Mira, baby, I'm your nena En las calles que nos vean En el show que estés enfrente Y dedicarte a este tema Tienes level necesario En la cama es mi adversario La fucking dupla del año Contigo le doy palabra Baby, I miss you Let me give you un besito Baby, I miss you Let me give you un besito Es ni calladita Through your window Let me give you un besito Solo dame un besito Baby, yo te espero en mi crepe Tú tienes volátil, got the crepe No le des más vueltas, no more spin Baby, yo te espero en mi crepe Tú tienes volátil, got the pin No le des más vueltas, no more spin We both know we'll make it to the ring The ring, huh Fire, 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 fire Gang, I'm your nena Ella, baby, baby I'm your nena I'm your nena I'm your nena I'm your nena Let me give you un besito I'm your nena But you're nena fille Thanks Yea I'm